Hoy estaré preparando junto con ustedes unos muslos de pollo aplanados a la parrilla. Y para sazonar la carne no usaré más que un solo ingrediente. Soy Aire Nio y esto es mi mami. Sazonar esta carne realmente es muy fácil y yo solamente utilizo un ingrediente. Y este es sal de ajo. Para mi gusto no le hace falta absolutamente nada más. Soy generosa al aplicar la sal de ajo. Asegurándonos de que quede bien sazonado por ambos lados. Puedes dejarla en el refrigerador por unos 15 minutos para que se macere. Pero si tienes más tiempo y puedes dejarlo toda una noche, mejor déjalo por toda una noche para que el sabor penetre aún más. Es importante que con anticipación pongamos a calentar nuestro comal y que además estaremos pasándole una cebolla para ir preparando nuestro comal y que reciba la carne. Tengo aquí ya mi carne bien sazonada, la cual estuvo en el refrigerador desde un día antes para que tuviera más sabor. Así que llegó el momento de llevarlo a la parrilla. Antes de poner la carne en nuestra parrilla, vamos a pasar una vez más la cebolla. Esto también nos va a ayudar para verificar la temperatura del comal. Si oigo que chilla, es que ya está bien caliente. Ahora sí, me voy a ayudar del mismo plástico en el que me surten la carne. Tratando de atinarle en el centro. Vamos a ser pacientes y la vamos a dejar ahí, está a fuego alto, hasta que sola la carne desprenda. Vamos a notar que la carne también se empezó a cocer por arriba. Tenemos que checar que nuestra carne haya desprendido. Si la carne está pegada, hay que dejarla todavía más tiempo en el comal. Voy a desprender, asegurarme que esté totalmente desprendida. Y ahora les voy a decir cómo vamos a hacer los rombitos. En el mismo sentido que tienen las estrías del comal, voy a tomar la carne. La voy a levantar y la voy a girar de manera cómoda a mi mano. Y de este modo, haciendo presión, vamos a ir formando estos rombitos que tanto nos gustan en nuestra carne. Me oriento por las mismas líneas. Las tomo en el sentido de las líneas del comal y la tiro haciendo un ángulo de esquina a esquina del comal. Y vamos a ver cómo nuestros rombos se van marcando. Vamos a ver un poco. Ahí se ven. Ya que están marcados los rombos, vuelvo a girar nuevamente la carne. En esta vuelta va a durar menos. Cuando la carne una vez más se desprendió, volvemos a hacer lo mismo. En el sentido de las estrías, tomo la carne y me guío por el ángulo del comal, de lado a lado y la tiro. Y así continuamos hasta terminar con toda nuestra carne. Antes de poner la siguiente pieza de carne, me gusta retirar el exceso de lo que hubiera quedado de la pieza anterior. Esta es una carne jugosa, suave y de gran sabor. Para acompañarla, únicamente agregaré algunas verduras cocidas. Espero que lo disfruten y compártanlo con quien ustedes más quieran. Ingredientes Cantidad necesaria de muslos de pollo aplanados Cantidad suficiente de sal de ajo Una parrilla Cantidad 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 Aprende Cantidad Aprende CantAd Aprende